Hay veces que el pato nada Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, si es un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe, y el ánima de Malverde Me cuida por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar No, 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 no No, 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 no La Virgen de Guadalupe, y el baño Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Música Cuanto me gusta esa joven Música Para que fuera mi amor Música Si por ella me mataran Música Música No sentiría ni el dolor Música Música Cuanto me gusta este rancho Música Por eso seguido vengo Música Música Mañana vuelvo a venir Música A ver a un amor que tengo Música Música Acá distante tengo recuerdos tuyos Acá distante miro tus negros ojos Música Oigo en mis noches palabras de ternura Música Luego despierto y contemplo tu hermosura Música Que lindo pelo Que hermosa voz Música Morena linda Dame tu amor Música A cada instante te traigo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo Que hermosa voz Morena linda Dame tu amor Música Música Cuando 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 Vendrás Vuelve 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 pero pronto ya Y vuelve chiquilla A cada instante te traigo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo Que hermosa voz Morena linda Morena linda Dame tu amor Música 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 Cuando 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 Vendrás Vuelve 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 pero pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos A cada instante miro tus negros ojos Oigo en mil noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo Que hermosa voz Morena linda Dame tu amor Música Música Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Música Recordando Lo que tu fuiste en mi vida Música Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Música Pues mi alma Pobre alma Música 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 Nuestras vidas son ahora muy distintas Música Música Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Música Música Es difícil Es difícil Querer tanto a mi prietita Música Y llevar en el alma tanto orgullo Música Dime que me diste prieta linda Música Música Creo que me tienes enyerbado Música Porque todo cambia en esta vida Música Solo mi cariño no ha cambiado Música Música No te culpo de ser falsa y traicionera Música Música Te perdono Porque todavía te quiero Música Música Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Música Olvidarte no podré yo aunque quisiera Música Música Dime que me diste prieta linda Música Creo que me tienes enyerbado Música Porque todo cambia en esta vida Música Solo mi cariño no ha cambiado Música 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 Las horas mas lindas Las paso contigo si No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Música Tú me acostumbraste Música A ser como un niño Música No quiero ni pensar si un día me faltas tu No quiero ni pensarlo amor Música Pideme la luna y te la bajare Pideme la estrella y hasta ya me iré Música Mas nunca me digas no te quiero mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Música Pideme la luna y te demostrare Cuanto yo te quise y cuanto te amare Tu pues te ha sido para mi el amor Regalo mas lindo que me ha dado Dios Música 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 Quisiera esta noche tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu vuestra ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Música 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 ¿Con qué le pago a la vida? Por todo Por todo lo que me ha dado Por todo lo que me ha dado Las mujeres Y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para la hacienda Música La banda me anda tocando Música Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Música Siempre lo tengo a mi lado Música Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Música Tengo mi troca del año Música 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 Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Música Lo gasto si algo me resta Música Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo Música No haiga mujeres ni vino Música 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 En un rincón de la sierra muy cerquita del Winora Se ha ido acabando todo, la gente de pena llora Unas casas están solas, sus moradores se han ido Unos eran de ciudades, otros al valle perdidos Cuántas fortunas salieron de esas faldas y breñales Que hoy disfrutan nuevos ricos, en las grandes capitales Esa sierra de Domingo, del Azul y de Avilés De los presas sendados, poco antes del 33 Música, parque y cerveza abundaba en el lugar Ganancias de comerciantes, y uno que otro militar Música, parque y cerveza abundaba en el lugar Música, parque y cerveza abundaba en el lugar Cuantas vidas se cegaron, ay señor cuantos fracasos Ese rancho de San Feliz, Juicio, Pa y el Frijolar Música, parque y cerveza abundaba en el lugar Adiós cerro del Guinora, arrasado por los vientos Fuiste testigo de todo, ya volverán buenos tiempos Música, parque y cerveza abundaba en el lugar Y entonces, vamos a cantar esta rolita Anda paloma y dile, oiga A ver si les gusta Y eso dice Ay, ay, ay Y ahí le va mi tata Reyes Esa es la del viejo A donde se encuentra Allá con Dios Anda paloma y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste sin sus miradas Anda paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando a mares Él mi caballo prieto por los parrales Anda paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Anda paloma y dile Vuela paloma, vuela por ese viento Llévale mi recado pa' estar contento Anda paloma y dile la otra siento Mientras yo tomo copas de sentimiento Toda la noche anduve llorando a mares Él mi caballo prieto por los parrales Anda paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Dile que me perdone mis necedades Sentado en una hielera Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Se me calentó Se me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Ay cuánto sufro yo Y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti Y en los besos que te di No se me pueden borrar Las caricias que te hice a ti Amame Lupe Amame Lupe Yo moriré pensando en ti Tú eres para mí Una virgen pura de mi amor Yo seré Tu adorador Dime ángel mío Si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Ay cuánto sufro yo Por querer esa ingrata mujer En el mundo En el mundo no hallaré En el mundo no hallaré Otro amor a quien querer Olvidarte será Olvidarte será morir Con no ver que otro te ame a ti Amame Lupe Yo moriré pensando en ti Tú eres para mí Una virgen pura de mi amor Yo seré Tu adorador Dime ángel mío Si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Acá distante tengo recuerdos tuyos Acá distante miro tus negros ojos Oigo en mis noches Palabras de ternura Luego despierto Y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo Qué hermosa voz Morena linda Dame tu amor Acá distante te traigo en mi pensamiento Acá distante Acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo Qué hermosa voz Morena linda Morena linda Dame tu amor Cuando 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 Vendrás Vuelve 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 pero pronto ya Y vuelve chiquilla Acá distante Acá distante te traigo en mi pensamiento Acá distante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo Qué hermosa voz Morena Acá distante miro tus negros ojos, oigo en mil noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura, que lindo pelo, que hermosa voz Morena linda, dame tu amor Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curarías mi mal Ponle precio, pídeme las estrellas, o todo lo que quieras, no voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo, podré vivir contento, nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y el abrazo, estrellas y diamantes, yo me pondré a buscar Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Si escuchas Si escuchas esta canción Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucha esta canción Si escuchas esta canción Como me acuerdo de ti Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me he estado preguntando Yo ni me lo esperaba Y me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Ya no tienes Lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo me fui enamorado hoy de ti Tengo celui pleasure Yo no sé que tienen, que me apasionó, quisiera besarla y acariciarla, quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín, me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón, le di mi cariño, el placer y el amor Ay que chulos ojos tiene esa joven, yo no sé que tienen, que me apasionó Quisiera besarla y acariciarla, quisiera que estuviéramos juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín, me encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón, le di mi cariño, el placer y el amor El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Y si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Te pido a Dios, te pido a Dios que vuelvas Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo De ti Que culpa tengo Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto este camino Has de seguir Que tan amargo Será pensar que al mirarlo, no hace volver Ya cuando en vano Tú quieras Tú quieras Arrepentida Retroceder Yo sufro Por tal que sufra Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Música Hago de cuenta Música Que fue un remate Que fue un remate de feria O de carnaval Música Porque no hay fiesta Música Y si juego sé perder Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Música 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 Que dirán Los de tu casa Cuando me Miran tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarte cuidando Y andale Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando O es que Tengo mala suerte O es que Me Está lloviznando Y andale Música Pero si vieras Seco mi charco En miguera Floreando Y andale Música Pero si cuando Seco mi charco El miguera Floreando Y andale Música Me dicen Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir Tomando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero que veñas Paso las horas Paseando Botellas Y andale Música Las horas Las horas Más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu No quiero ni pensarlo Amor Tu me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu No quiero ni pensarlo Amor Pideme Pideme la luna Y te la bajaré Pideme la estrella Y hasta allá me iré Mas nunca me digas No te quiero mal Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pideme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tuvo este ácido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Música Música Quisiera esta noche Tenerte Tenerte conmigo No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu No quiero ni pensarlo Amor Tu me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu No quiero ni pensarlo Amor Pideme la luna Y te la bajaré Pideme la estrella Y hasta allá me iré Mas nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pideme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu voz Te ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pideme la luna Y te la bajaré Pideme la estrella Y hasta allá me iré Mas nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Con un beso que sea de tu trompita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mal Ponle precio Pideme las estrellas O todo lo que quieras No voy a regatear Un suspiro Que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Los diamantes Más finos De este mundo Por cielo Mar y tierra Yo me pondré a buscar Música Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Por el beso El suspiro Y el abrazo Estrellas Y diamantes Yo me pondré a buscar Música Un suspiro Que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Música Los diamantes Más finos De este mundo Por cielo Mar y tierra Yo me pondré a buscar Música Quiero que me digas Si acaso yo te estorbo Música Y quiero platicar Un segundo contigo Música Dime si tu no quieres Ni platicar conmigo Música No vengo como antes Hoy vengo como amigo Música A mi no he equivocado El que tu y yo tomamos Música Música Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos perdidos Música Al vernos tan solitos Empezamos a amarnos Música Sin pronunciar palabras Empezamos a besarnos Música Música Lo que ese día pasó Nomás tu y yo sabemos Música Música No quiero que me odies Vamos a comprendernos Música Y nomás tu y yo sabemos Mija Todas las cosas que pasamos juntos Música Música Camino equivocado El que tu y yo tomamos Música Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos perdidos Música Música Al vernos tan solitos Empezamos a amarnos Música Sin pronunciar palabras Empezamos a besarnos Música Música Lo que ese día pasó Nomás tu y yo sabemos Música Música No quiero que me odies Vamos a comprendernos Música 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 Que dirán Los de tu casa Cuando me Miran tomando Pensaran Que por tu culpa Música Yo me vivo Emborrachando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Música Está lloviznando Está lloviznando Y andale Música Pero si vieras Seco mi charco El miguera Floreando Y andale Música Pero si cuando Seco mi charco El miguera Floreando Y andale Música Me dices Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Música Pero que bellas Paso las horas Paseando Botellas Y andale Música Poncha querida ¿Por qué estás tan confundida? ¿Por qué estás tan confundida? Concha Concha del alma Música Deja de tanto llorar Música El año que entra Prestándonos Prestándonos Dios licencia Concha del alma Música Nos iremos A cazar Música Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Música Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Música Que me voy pa' la labor Música Ahí te va chiquita Música El año que entra Prestándonos Dios licencia Concha del alma Música Nos iremos A cazar Música Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Música Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Música Que me voy pa' la labor Música Acordeones Ya no lloren Bajos es tono No se quejen Las arañas En el monte Saben del teje y maneje Los narcos en Sinaloa No respetaron al jefe Música Los contactos son bonitos Los aviones eficientes Los arroyos Llevan agua Llevan agua Y el agua Los barcos mueve Cuídense mucho mis niños Se nos fue carrillo fuente Música Y aunque él se encuentra en el cielo Pero nos dejó un legado Pesa mucho Yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete ni el ganado Música El gobierno americano Les giró una mala orden Se equivocó el mexicano Y le hicieron un desorden Y aunque él se encuentra en el cielo Todavía se le esconde Música Avioneta Césna blanca Mi cóndor Cuello dorado Ruta de la Julia Ruta de la Julia 15 Los extraño en todos lados Y van a pasar los tiempos Sus recuerdos no he borrado Música Mancho del Guamuchilito Desde el cielo yo te veo Cuídame los sanjuditas Cuídame los sanjuditas Y esa gente que más quiero Prendan muchas veladoras Que me alumbren hasta el cielo Música Cuando se halla de parranda Le gusta jalar la banda Música Rodeado de lindas damas Y también sus camaradas Se oye nieve de sabores Música También alma enamorada Música Es un joven decidido También de pocas palabras Música Es amigo del amigo No se deslumbra por nada Les voy a decir su nombre Música Francisco Javier se llama Música Música A mi apa va a diraguato Y el rancho los hipazotes En puro carro del año Seguido miran al joven Va a visitar su familia Y también a sus amores Música Cuando se navega solo Se pasea muy tranquilo Música Porque porta un recuerdo Que le regalo el primo Es una braulín dorada Música Con sus anjuditas de oro Música Música Para eso de los amores Siempre ha sido afortunado Música 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 Muchas mujeres hermosas Las ha cargado a su lado Porque les brinda cariño Música Música Más de tres ya le han llorado Música Por Chihuahua y por Jalisco Y en su Julián Y en su Julián querido Muy seguido se pasea Con sus compadres y amigos Un consejo pa mi gente Hay que siempre estar al tiro Música Cantaba en la flor de Dalia Música Alegre estaba el mitote Música Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves En distintos horizontes Música Música Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa Música No le faltaban billetes Al amo de Sollotito Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Música Oiga compadre Medina No apague su celular Que el domingo baja una vez En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Música Música Con diez balazos de súper Terminaron aquel baile Música El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a Bulevar Música El rayo cayó en Tijuana Aquí no lo asesinaron Música Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava Al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Que de nada la va a cobrar Música 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 Ay cuánto sufro yo Y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Y en los besos que te di No se me pueden borrar Las caricias que te hice a ti Amame Lupe Yo moriré pensando en ti Música Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Música Ay cuánto sufro yo Por querer esa ingrata mujer En el mundo no hallaré Otro amor Otro amor a quien querer Olvidarte será morir Con no ver que otro te ame a ti Amame Lupe Yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Quiero relatar señores Más sin ofender a nadie Que jale el acorde Que jale el acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes también Canelos Y Juan Villarreal el grande Música El corrido lo dedico Pa' mis mejores amigos Pa' mis mejores amigos A las órdenes del jefe Hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien Que mueven algo prohibido El compá Meluno de ellos Sabe dónde está parado Nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compá Armando Del pueblo del Tamarindo Del pueblo del Tamarindo Donde se dan buenos gallos Mencionando a los valientes No puedo olvidar al Chapo Tampoco al amigo Junior Los que nunca se han rajado Saludos para el Coyote También palgo apomentado Música El compá Charlie esbragado Sabe ganar y perder El cinco es muy serenito Eficiente a toda ley Con su pistola vereta Caidores cuídense bien Música El veinte y también veintiuno Y el viejo se van a ver Quiere que estén bien al tiro A los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores La Sandra los quiere ver Música No puedo olvidar al quince Muy apreciado también Todo mundo lo respeta Porque se ha dado a querer Pregúntele a los muchachos Los que lo conocen bien Música Se despiden mis amigos Los números por ahora Cada quien agarra rumbo Pa tierra de Sinaloa Con muchos billetes verdes Pa gastar con la tambora Música Música Domingo veinte de mayo Del año setenta y tres Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo Muy bueno para el caballo Y para las armas también Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de su fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Música Era un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo Con el murió un caporal Música En ráfagas disparó Su riflito M2 Se encontró a quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Música Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra Pa' sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él había encargado Que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban Sus amigos lo recuerdan Música Se cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades de dinero Y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño Tocaban el borrachito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Soy un hombre enamorado de tu amor. Soy un hombre enamorado de tu amor. No comiences a besar porque así empiezan de tu amor. Tus besos son mi alegría, ay, vida mía, son mi ilusión. Y... Soy un olivar de tus labios de tus labios, miles de amores y de teresas. Quiero probar de tus labios el dulce jugo de las cerezas. Tus besos son mi alegría, tus besos son mi alegría, ay, vida mía, son mi ilusión. y... 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 y Gracias por ver el video. 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 Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. ¿Qué tiene tu boca? Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio Siren 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 Video Siren Audio Siren Audio Siren Audio Siren Audio Siren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.